Yo soy el cuarto máximo goleador del mundo como defensor. Estaba tercero, todavía no me había pasado. ¿Yerro te pasó después? Me pasó después. ¿Yerro creo que hizo 110? Yo le decía, me pasaste porque fuiste a Dubái a jugar dos años. ¿Por qué no sos Dios en San Lorenzo? Desde que me hice cargo hasta hoy se fueron 14 jugadores. Muchos. Si hubiese podido sostener, se podría haber hecho como boca de Bianchi. Jugar la Copa Libertadores no la gana únicamente el mejor, sino el que comete menos errores.